Hoy me preguntaron que cuál era mi cerveza favorita Y yo contesté, y yo contesté Cervezado por su boquita Luego me dijeron no hay cerveza, ¿cómo te gusta el tequila? Dije reposado, dije reposado Pero reposado en su camita Siempre hablo de ti, siempre hablo de ti Hasta cuando no se trata de hablar sobre ti Te veo en todos lados Y hasta donde no se trata de hablar sobre ti